Información en www.telcel.com XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 de la mañana con un minuto, esto es Telereportaje edición 20.780 Una disminución del empleo formal en Tabasco durante julio Reconoció la SDED que no obstante justificó que la situación fue la misma para los estados petroleros En el primer semestre del año las ventas y rentas de inmuebles en la entidad disminuyó Entre un 15 y 20% reportó la AMPI Requerimientos a los patrones morosos se realiza el Infonavit De no pagar las cuentas bancarias serán congeladas, advirtió la delegación A su vez problemas de operatividad en el Invita por las altas cifras de morosidad Reportó su director Carlos Calzaro La SOTOP no descartó que la construcción del nuevo mercado Pino Suárez Se haga mediante las asociaciones público-privadas De los cuatro niveles que se contemplan para el nuevo mercado Pino Suárez Los dos pisos superiores serán para estacionamiento, adelantó la SOTOP En 15 días se colocaría la primera piedra del hospital de Tamulté, Buenavista La obra ya fue concursada, reportó la Secretaría de Salud Instaladas se encuentran ya 445 cámaras de las 600 del programa Ciudadano Vigilante Reportó la Secretaría de Seguridad Pública A un frente común para gestionar mayores recursos federales para Tabasco en 2016 Se convocó el diputado federal electo Jesús Zambrano Durante una reunión de trabajo que tuvo en la entidad La próxima bancada del PRD en San Lázaro no permitirá que el presupuesto base cero sea utilizado Para darle un tijerazo a los recursos que son destinados a programas sociales Advirtió además Zambrano Grijalva Confiado de su permanencia al frente del PRI se mostró el dirigente estatal Eruviel Alonso Ante la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional de su partido Expuso que su salida es una cuestión de estatutos y no política Zafo respondió López Obrador a la posibilidad de colaborar en el gobierno de Silván Aureoles en Michoacán Incapacidad e intolerancia evidenció López Obrador a rechazar la invitación que le extendieron en Michoacán Criticó Jesús Zambrano Las integrantes de México Despierta no ratificaron como marca la ley las peticiones de juicio político Que han presentado por ello el Congreso local no ha podido darles cause Advirtió la diputada Neira García Para pedir que liberen a una integrante del Movimiento México Despierta detenida por los hechos del martes en el Congreso Su hija de 13 años se declaró en huelga de hambre en el Tribunal Superior de Justicia Por la noche levantó la protesta El Congreso local estaba obligado a dar parte de la posible comisión de un delito Justificó su director jurídico Moisés Sánchez Al advertir que los agravios de México Despierta fueron en contra de la institución y no de una persona Hasta septiembre se extendería el canicular en el estado Esto traería problemas en el nivel de los ríos y en los incendios que podrían continuar Alertó Protección Civil A cinco subió el número de casos de Chingungún y en Tabasco De los tres nuevos casos reportados Dos son autóctonos y unos importados Puso el secretario de Salud Juan Filigrano Una multa de 2.700.000 pesos aplicará la Secretaría de Salud A los responsables de la clínica estética En donde una mujer perdió la vida en una operación de liposucción Los tres niños hospitalizados en Galveston, Texas Víctimas del flamazo registrado el 23 de marzo Sobre la carretera de Hermosa, Coatzacoalcos Serán dados de alta en próximos días Anunció el sector salud Por apuntalar el peso cayeron en 7.469 millones de dólares Las reservas del país Estados Unidos le debe millonarias indemnizaciones a Cuba Dijo Fidel Castro para conmemorar su cumpleaños 89 Sufran perros, le dijo un prista a los mexicanos Que hacían fila para cruzar a los Estados Unidos Cuatro partidos políticos preparan una lluvia de impugnaciones contra los acuerdos del INE Que mantienen el registro al partido verde y le rebajan multa Y Donald Trump ya superaría con el doble a Jeff Bush en las encuestas republicanas Rumbo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Aquí los deportes El mexicano Raúl Jiménez ya firmó Ese nuevo jugador del Benfica El Chicharito tendría una oportunidad en el fútbol de Inglaterra El ser considerado polandes Luis Vangal para formar parte de la plantilla del Manchester United A Ricardo Lavolpe no le gustaría regresar al trícobo técnico interino Y el Parma, el equipo de fútbol italiano ha puesto en venta el mejor postor Todos sus trofeos, una medida con la que busca obtener liquidez Después de que decretara su quiebra en el pasado mes de junio En la jornada 5 el fútbol mexicano Y Veracruz, Querétaro y Santos contra América en el ascenso Jornada 4 Los Bob recibe a Zacatepec, Zacatecas, Oaxaca, Atlantes, Ciudad Juárez Y la UDG a la Autónoma de Tamaulipas En el béisbol de la Liga Mexicana Ayer los Olmecas de Tabasco mantuvieron las esperanzas de playoff Fabricaron carreras en los primeros 5 turnos Y la ruta completa de Ángel Araiza Vencieron 10 a 2 a los Rojos del Águila Los Regleros de Aguascalientes derrotaron 17 a 2 a los Raperos de Saltillo Delfines dejaron el terreno 3 carreras a 2 a los Piratas 5 a 4 Le gana Pericos de Puebla Los Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán Aseguraron el primer lugar de la zona sur 5 a 2 a Tigres de Quintana Roo Vaqueros Laguna, 8 a 1 a los Sultanes de Monterrey Todos Tijuana se impusieron 9 a 5 a los de Los Rojos del México Y a 0 de Monclova subieron al segundo lugar del estánding En la zona norte al vencer 9 a 7 a Tamaulipas El béisbol de Grandes Ligas a su lejos de Toronto Ganaron su décimo primer partido consecutivo Al derrotar 4 a 2 a los Atléticos de Oakland Los Yankees romperon la racha de 5 derrotas en forma consecutiva Al imponerse 8 a 6 a los Indios de Cleveland Gigantes derrotaron 3 a 1 a los nacionales de Washington Rojos de Cincinnati A los Dodgers de Los Ángeles 10 carreras a 3 El mexicano Eduardo Ávila Logró oro en el judo del Parapanamericanos en Toronto Y el campeón puertorriqueño Miguel Cotto Confirmó que oficialmente se medirá a Saúl El Canelo Álvarez El 21 de Domingo en la ciudad de Las Vegas Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Jucatán Buenos días México Buenos días